Suiza sancionó a siete funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a dos de sus hijos, tres magistrados del Consejo Supremo Electoral, el superintendente de bancos y la directora de Telcor. Así también aplicaron sanciones contra la policía sandinista, el Consejo Supremo Electoral y Telcor, instituciones que han socavado la democracia por su participación. En las votaciones del 7 de noviembre, cuestionadas como farsa electoral en Nicaragua. Pero, ¿quiénes son los sancionados y sus motivos? La lista la encabeza Camila Antonia Ortega Murillo por estar involucrada en acciones de apoyo a la pareja presidencial. Como directora de Canal 13 ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica, mientras restringe la pluralidad editorial y la persecución de periodistas y medios de comunicación independientes, eliminando la libertad de expresión y la competencia electoral real. Laureano Facundo Ortega Murillo, según el gobierno de Suiza, ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal de líderes de la oposición política nicaragüense y precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes a los que ha calificado de terroristas. Brenda Rocha es desde mayo del año pasado la presidenta del Consejo Supremo Electoral, órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, que, por su falta de transparencia, de verdadera oposición y de debate democrático, socavaron las instituciones y los procesos democráticos, pero no solo a Brenda Rocha sancionaron, sino también a los magistrados Cairo Amador y Lumberto Campbell. Naima Díaz Flores es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales, el COR, que ha sido utilizado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidas tres organizaciones de noticias desde el 2018. Luis Ángel Montenegro es el titular de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua. En ese cargo es responsable de la persecución de los actores financieros que se resisten a las políticas del régimen de Ortega, así como de hacer cumplir el control del régimen sobre el sector financiero. La policía sandinista, antes sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, ahora es sancionada por Suiza por ser responsable del trato degradante incluida la tortura física y psicológica de quienes se oponen al régimen de Ortega. El Consejo Supremo Electoral es otra de las instituciones sancionadas y, según Suiza, privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. El Consejo Supremo Electoral es, por tanto, responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Finalmente, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, según Suiza, ha sido utilizado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidas tres organizaciones de noticias durante la represión del 2018 y después de las elecciones generales del 2021. ¡Gracias!